Si eres un inversionista que busca expandir su negocio en América Latina, Chile es una excelente opción. A pesar de su menor tamaño en comparación con sus vecinos, Chile está atrayendo niveles de inversión extranjera directa similares a los de México. Con una iniciativa gubernamental proactiva para diversificar las fuentes de inversión, Chile se está convirtiendo en un centro vital para multinacionales y startups por igual. Para embarcarse en su viaje, es esencial comprender el proceso de incorporación. En este video, describiremos los pasos para constituir una empresa con éxito en Chile. Primero, exploremos por qué Chile es un lugar atractivo para hacer negocios. El crecimiento económico constante de Chile durante la última década refleja su sólido marco legal, su estabilidad macroeconómica y sus abundantes recursos naturales, lo que impulsa las exportaciones, especialmente en minería, agricultura y silvicultura. Ahora, veamos los cuatro tipos principales de empresas que puedes establecer en Chile. Si estás buscando constituir una SPA, tendrás que seguir algunos requisitos. Para formar tu SPA, necesitarás Un nombre para su entidad jurídica Al menos un accionista Un representante legal Un domicilio fiscal registrado en Chile Sigamos con los siete pasos para constituir su empresa en Chile 1. Registre la empresa 2. Notarizar los estatutos de la empresa 3. Obtener un número RUT 4. Imprimir recibos o facturas 5. Selle los libros de contabilidad 6. Adquirir una patente municipal 7. Inscríbase en el seguro de accidentes laborales Siguiendo estos pasos, su nueva empresa estará constituida con éxito y lista para operar en Chile Si necesitas ayuda para navegar por este proceso, nuestro equipo en BizLatin Hub está aquí para ayudarte Póngase en contacto con uno de nuestros especialistas hoy y comience a crecer con nosotros No olvides suscribirse, dar like y activar la campana de notificaciones para estar al día No olvides suscribirse, dar like y activar la campana de notificaciones para estar al día